Dada la hora, seguimos esperando a Osvaldo, a Baldo Delgado. Vamos a ir presentándolos, mientras tanto, la mesa que llamamos Libertad y Responsabilidad. El invitado externo a la Universidad de Buenos Aires es Juan Bautista Ritbo, que es, por supuesto, psicoanalista, integrante de la maestría en psicoanálisis de la Universidad Nacional de Rosario, es ex profesor titular en diversas asignaturas en la Universidad Nacional de Rosario, ensayista, escritor de numerosos libros, tiene una presencia frecuente, bueno, está llegando Osvaldo, muy bien, empezamos bien. Tiene una frecuencia permanente en medios de difusión de psicoanálisis en la actualidad, así que es un placer. Además, señalo, está en el Consejo de Redacción de la revista Conjetural y la revista Redes de la Letra. Y, bueno, agradezco enormemente el esfuerzo y la voluntad de haber venido hoy a hablar de Libertad y Responsabilidad. Llegó Osvaldo, enfrentado a las determinaciones del tránsito, podríamos decir, por ir entrando en tema, que he conocido por todos nosotros, profesor titular de psicoanálisis Freud de esta casa de estudios, conocido también profesor en el posgrado de la facultad en la maestría en psicoanálisis, doctor, además miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis de la Escuela de Orientación Lacañana. También numerosas publicaciones, libros, artículos de circulación. Así que también le agradezco el esfuerzo y las ganas de venir un sábado a las 13 horas a conversar sobre libertad y responsabilidad. Y les anuncio que, además, esta actividad va a ser filmada, está siendo en este momento filmada. Le quiero agradecer muchísimo al personal de video de la facultad, al personal de la Secretaría de Extensión, que administró todo correctamente para que la jornada se pueda realizar como se viene desarrollando. Así que, bueno, como estamos siendo filmados, esto luego lo haremos circular, si los asistentes están de acuerdo, por la página de Facebook. Eso sí, pónganse todos lindos, porque vamos a salir ahora en la tele. Lo haremos circular por la página de Facebook de la cátedra y por las nuestras personales. Así que, sin más preámbulos, en principio, entonces, Osvaldo, nos va a hablar sobre el malestar de la libertad en la cultura actual. Gracias. 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 Bueno, buenos días. Bueno, buenos días. Quiero agradecer muchísimo a Pablo Palomuñoz. Es un muy querido amigo mío y muy valorado por mí. Así que para mí es un gusto, un placer estar acá. No termina acá mi actividad. Después de acá tengo que ir a buscar un perrito chiquito así que he comprado para una persona muy querida mía. Me está esperando esta persona tan querida mía. Así que bueno, me voy a referir, voy a tomar como referencia el texto del malestar en la cultura, pero actualizado. Para poder situar las cuestiones en los términos de cómo poder pensar la libertad y la responsabilidad en psicoanálisis. Siempre las invitaciones de Pablo tienen este carácter provocativa, realmente en el mejor sentido de la palabra. Y que, bueno, permiten de que uno pueda incursionar y hacerse interrogaciones diversas. Voy a tomar entonces la referencia fundamental es, no única, pero la referencia fundamental es el texto del malestar en la cultura. Cuando Freud publica el malestar en la cultura, es en pleno ascenso del nazismo. Es en 1930. Y ya la figura de Adolf Hitler se iba imponiendo. Ustedes saben que en la misma área geográfica, cultural, en lo que fue el imperio austrohúngaro y la llamada Mitteleuropa, se produjeron las tres grandes respuestas al malestar en la cultura que marcaron finales del siglo XIX y todo el siglo XX. En la misma área geográfico-cultural. El nazismo, el marxismo y el psicoanálisis. Son las tres grandes respuestas al malestar en la cultura. Con sus claras y nítidas diferencias, una de otras. Freud, un llamado judío del saber, por Jean-Claude Milner, en su texto El judío del saber, una figura destacada de los llamados judíos del saber, los judíos que tenían como lengua supuesta a saber el alemán, judíos asimilados, se asiste al cambio que va a dar del anti-judaísmo al antisemitismo, como una variación que tiene que ver con la operación ideológica del nazismo respecto a una concepción pseudocientífica de las razas. Una concepción absolutamente pseudocientífica, pero que cobró mucho vigor en esa época. Incluso se realizaron muchísimos pseudoestudios científicos con bebés para poder determinar y dar cuenta de esa pseudo-concepción científica. Que con el tiempo se mostró que era absolutamente pseudo, totalmente falsa, que cayó totalmente. Pero bueno, es en ese marco que Freud produce ese texto. Incluso con un último párrafo, el texto, donde él se va a preguntar si la cultura va a poder resolver las pasiones oscuras. Sabemos que no, en absoluto, que la cultura no ha resuelto ni resolvería las pasiones oscuras. Bueno, voy a ir leyendo. Entonces, la concepción pseudocientífica de raza lentamente se iba imponiendo y con ella el desplazamiento ideológico, segregativo, que va del anti-judaísmo al antisemitismo. 1933 marca para Jean-Claude Milner, 1933, el texto es de 1930. 1933, Milner, que es quien escribió El judío de saber, texto que les recomiendo, marca la declinación de la experiencia inédita del judío de saber a partir del ascenso del nazismo. Es en 1930, entonces, que Freud publica El malestar en la cultura agregando el último párrafo, el que les mencioné recién, que es de 1931, cuando según su principal biógrafo, la presencia de Hitler ya era una notoria amenaza. Hay que leer el texto y su legado en ese horizonte. Hay que leer el texto de Freud en ese horizonte. No se lo puede sacar de ese contexto. Se cometió un grave error de abordaje el texto, si se lo saca de ese contexto, se produce el texto y se publica. Y el último agregado, del 31. ¿Cómo avizoraba Freud? Ese interrogador de la cara nocturna del alma en contra del racionalismo, del intelectualismo, incluso del clasicismo, como lo va a postular el genial Thomas Mann. Gran escritor, no sé si lo conocen, maravilloso, y lo recomiendo a todos. Postulo, yo postulo, que el principal legado y crucial para nuestros tiempos, el principal legado de ese texto es que no hay satisfacción plena de la pulsión por obstáculo interno. Por lo tanto, no hay satisfacción plena de la pulsión no por prohibición, sino por obstáculo interno. Esto quiere decir, en estos términos, es un nombre de lo imposible. Es imposible la satisfacción plena de la pulsión. Es un nombre de lo que Lacan va a formular como no de relación sexual. Ubicando esto en el núcleo del texto, todo el texto es un entretejido, un entramado para dar respuesta a ese imposible. Así hay que leer el texto. ¿Cómo pensar al hombre, a la cultura, a la libertad y a la responsabilidad a partir de ese imposible que no es histórico, que no depende de cada cultura ni de cada humano? Todo el texto del malestar en la cultura es un esfuerzo inaudito para dar cuenta de qué se hace con ese imposible. Por eso, nos va a decir Freud, son necesarias las llamadas construcciones auxiliares, los quitapenas, el alcohol, las adicciones, pero incluso la religión y también la ideología. Por eso mismo, porque es imposible la satisfacción plena de la pulsión, por eso mismo el programa del principio de placer no es realizable. Dice Freud, ¿qué nos queda? Discernir la dicha posible en ese sentido moderado es un problema de la economía dividinal del individuo. Sobre ese punto no existe consejo válido para todos. Cada quien tiene que ensayar por sí mismo la manera en que puede alcanzar la buena aventuranza. O sea, es una solución singular y modesta que Lacan llamó síntoma con TH. Dice Freud, la disposición es del todo, todo escrito con mayúscula en el texto. son irrealizables. Es en principio la religión la que para Freud perjudica la elección de cada uno, ya que presentándose como un todo impone para todos un igual camino para conseguir dicha y protegerse del sufrimiento. acá voy a hacer una aclaración. Es importante leer el texto de Walter Benjamin sobre el capitalismo como religión en nuestros días. ¿Sí? el capitalismo como religión. Walter Benjamin genio. Es en principio la religión la que para Freud entonces va a perjudicar la elección de cada uno ya que presentándose como un todo impone para todos un igual camino supuestamente para conseguir la dicha y protegerse del sufrimiento. Lo que para Freud tiene mayor potencia para buscar anular, dominar ese imposible de la no satisfacción plena son las sustancias embriagadoras y tóxicas ya que influyen sobre nuestro cuerpo alterando su quimismo y produciendo a su vez grandiosidad yoica. Esto es muy importante lo de las drogas y la grandiosidad yoica ya que estamos asistiendo a una época del reinado del yo. Ahora el yo pareciera que auto percibe todo. No solo que hay identidades sino que además el yo auto percibe identidades. Estamos viviendo así como vivimos como dice una antropóloga argentina muy valiosa la intimidad como espectáculo asistimos asistimos a el reinado del yo estamos asistiendo a esa época yo sé lo que soy yo sé qué identidad tengo y yo sé lo que soy yo sabemos que para el psicoanálisis el yo es un lugar de más absoluto desconocimiento en una perspectiva esta es nuestra época adicción generalizada y omnipresencia yoica seguramente el tercero es como les decía antes la intimidad como espectáculo y la elevación de los rasgos de goce a la dignidad de ese uno significante digamos colectivizantes hacer de la singularidad de goce algo colectivizable y nominar a partir de ahí cuál es un segundo legado del texto el lugar de las mujeres aclaremos más precisamente la posición femenina que no es exactamente lo mismo primero cito a Freud las mujeres entran en hostilidad con la exigencia del imperativo superyóico de la cultura no se trata de la hostilidad histérica aclaremos de la que habla Freud en el tabú de la virginidad y Lacan en el seminario 17 sino que la posición femenina entra en contradicción con el imperativo superyóico es una hostilidad tal como está en el texto a favor del nudo deseo goce y amor que el superyó como imperativo desamarra se entiende si dice Freud que lo que el hombre usa para fines culturales aquí la referencia es el superyó lo sustrae en buena parte de las mujeres y de la vida sexual la permanente convivencia con varones su dependencia de los vínculos con ellos llegan a generar sus tareas de esposo y padre quiero que quede claro que no hay que leerlo en términos de teoría de género sino en términos de posiciones sabemos sabemos que con la can cuando nos referimos a los femeninos estamos hablando de posiciones por eso la orientación ética del psicoanálisis es hétero no en el sentido de la teoría de género sino en el sentido de amar la mujer independientemente del sexo biológico desde donde se parte y hacia quien se dirige es lo hétero no como teoría de género lo femenino responde en este punto a la cuestión del padre como modelo de la función revelando a esta altura lo que formuló Freud en el último capítulo de psicología de las masas y análisis del yo respecto a que el amor a una mujer al igual que el síntoma tiene un valor disgregativo del efecto masa el síntoma neurótico y el amor a una mujer en esa línea capítulo 12 de psicología de las masas análisis del yo tiene un carácter disgregativo no hace masa y es disgregativo de la masa y ese amor es el más alto valor cultural dice Freud porque atraviesa todas las formas todas las limitaciones perdón de raza de nacionalidad de religión etcétera si es un lazo amoroso que se reivindica como radicalmente hétero si el otro gran aporte es el referido al mandamiento ama tu ama tu prójimo como a ti mismo las paradojas de este mandamiento lo van a llevar a formular tanto la dimensión del hombre como lobo del hombre y a su debate con los comunistas y en los socialistas respecto de los primeros de los comunistas debate Freud la conceptualización de que la propiedad privada corrompe la naturaleza humana pero al mismo tiempo Freud formula presten mucha atención Freud formula en ese texto que la posesión que la posesión de bienes privados confiere al individuo el poder y con él la tentación de maltratar a sus semejantes a quienes a los desposeídos que no pueden menos los desposeídos que rebelarse contra sus opresores sus enemigos Freud al estar en la cultura y respecto a los socialistas reproduzco el párrafo que dice así pareceme también indudable que un cambio real en las relaciones de los seres humanos con la propiedad aportaría aquí más socorro que cualquier mandamiento ético pero en los socialistas esta intelección es enturbiada por un nuevo equívoco idealista acerca de la naturaleza humana el equívoco socialista ahí termina la cita de Freud el equívoco socialista es creer que este cambio en relación a la cuestión de la propiedad eliminaría las pasiones oscuras pero esto último en su pluma no invalida la cuestión de que ese cambio en las relaciones de propiedad tendría más efecto que cualquier mandamiento ético lo dice así esto último de Freud al mismo tiempo hay hombres que se permiten habitualmente ejecutar lo malo que les promete cosas agradables cuando están seguros de que la autoridad no se enterará o no podrá hacerles nada y su angustia solo se dirige a la posibilidad de ser descubiertos estos hombres en Argentina se llaman desaparecedores y torturadores bien la cultura no resuelve las pasiones oscuras la Alemania de la que surge el nazismo era la sociedad más culta del mundo incluso Freud va a formular que forzar a los individuos a ser mejores que lo que su naturaleza le permite puede llevar a lo peor ninguna educación ninguna formación solidaria eliminará la pulsión de muerte es más todo forzamiento en ese sentido solo albergará el imperativo categórico kantiano y llevará a lo peor es mi punto de vista el mío que lo que se trata es de crear las condiciones sociales que inhiban que no posibiliten que las pasiones oscuras se realicen en el mundo bajo el modo de la crueldad la tortura y el asesinato una sociedad más justa democrática con pleno desarrollo de las funciones del estado garantizando salud educación vivienda trabajo permitiendo la construcción de proyectos individuales y colectivos permite la sintomatización de los modos de satisfacción pulsional una sociedad donde no se garanticen los derechos ciudadanos donde se promueva como ideal en las figuras del cínico y el canalla capturada en la ley de hierro que impone la ley del mercado con el desarrollo científico tecnológico esa sociedad no da lugar a la sintomatización sino que promueve las prácticas directas de goce sin la operatividad de los recursos simbólicos imaginarios para verselas con lo real pulsional una sociedad burocrática y totalitaria que tome lo diferente como hostil como enemigo imponiendo una uniformidad que aplaste lo singular y realice un empuje a la masa se transforma siempre en una cruel pesadilla finalmente el otro el último gran aporte que realiza Freud en ese texto es una respuesta fundamental al no hay satisfacción plena de la pulsión por obstáculo interno de que se trata del super yo Freud tiene en ese texto dos teorías sobre el super yo vamos una después la otra ya estoy terminando la paradoja del super yo en tanto que a mayor renuncia de la satisfacción pulsional hay mayor incremento de la severidad super yoica esta es la primera teoría de Freud renuncia a satisfacción pulsional incremento el super yo esta fórmula perfectamente observable en ciertos fenómenos clínicos y comportamientos sociales abreva en la primera construcción teórica de la cuestión que dice así cada renuncia a lo pulsional crea y aumenta el masoquismo moral que es una resexualización de la conciencia moral pero la segunda fórmula que nos importa nos habla de la renuncia de una satisfacción agresiva vengativa esta es la que tenemos que prestar hoy en día máxima atención esta segunda teoría de la génesis del super yo dice Freud primero lo cito a él el super yo entra en posesión de toda la agresión que como hijo uno de buena gana habría ejercido contra ella contra la autoridad paterna se trata de la sofocación no de una emoción libidinal sino de una agresión esta segunda fórmula es más acorde a nuestros días ya que la primera la primera fórmula ha estallado por los aires a partir del imperativo de goce del neoliberalismo el actual es un imperativo sin deuda y sin culpa es un imperativo correlativo a la declinación del nombre del padre pero ¿cuál es el encono que alberga este super yo en su segunda fórmula? es encono contra la autoridad inhibidora dice Freud pero se trata del padre si hemos hablado de la caída del nombre del padre en la cultura entonces encono odio hacia qué formulo yo es un encono super yoico contra lo imposible como si pudiera suturar lo imposible pero la angustia permanece testimoniando la dimensión de ese imposible finalmente respecto al último párrafo del texto vamos a decirlo así querido Sigmund Freud lamentablemente el desarrollo cultural no logró dominar la humana pulsión de agresión y autoaniquilamiento pero su legado el psicoanálisis se presenta como aquello que revela que la pretensión psicopolítico de intervenir hasta lo más profundo de nuestra psique y explotarla eso es imposible bueno gracias Osvaldo lo escuchamos ahora a Juan Bautista Ritbo determinación y libertad el lugar de la memoria bueno bueno celebro que esta jornada tenga como título clínica de la libertad en psicoanálisis porque me parece que este planteo ya implica un cierto cambio en la atmósfera por suerte cultural psicoanalítica ¿por qué lo digo? porque el tema de la libertad es un tema espinoso y creo yo a esta altura que es un punto ciego en el psicoanálisis y es necesario interrogar que implica el término libertad como podríamos concebir la libertad en psicoanálisis voy a tratar de ser breve porque es un tema muy vasto pero tremendamente vasto que abarca demasiadas cosas pero quiero señalarle antes que nada un contexto que para mí es muy importante hace rato que vengo diciendo es casi un caballito de batalla mío sostener de que estamos aplastados por la herencia ¿qué quiero decir con esto? que como herederos de Freud como herederos de Lacan quizás algunos también herederos de Melanie Klein uno no puede no puede hacerse cargo de la herencia sino con beneficio de inventario este es un término jurídico que yo me tomo la libertad de variarlo en su sentido originario ¿qué quiero decir con beneficio de inventario? que uno no puede apropiarse de una tradición sino toma distancia con respecto a ella porque de lo contrario se convierte en un rezador ¿entienden? ¿no? lo que es rezar un texto pero desgraciadamente el psicoanálisis hace muchísimo tiempo y pertenece a su historia que los avances enormes que fueron quebrando concepciones tradicionales siempre encontraron la resistencia del rezo psicoanalítico no sé si ustedes saben yo no soy Winniko teñano pero me resultó siempre una figura muy simpática Winniko por algunos gestos de él en Conjetural hace mucho tiempo publicamos una carta que él le escribió a Melanie Klein después de una reunión donde él dice querida Melanie estoy azorado porque todo el mundo empezó a hablar en un lenguaje kleiniano y no había ninguna posibilidad sino de rezar a Klein no dijo rezar pero era un término casi sinónimo no tengo el texto a mano pero además no importa porque es un texto muy conocido dice esto le hace muy mal le hace muy mal a usted o a ti no sé bien cómo la trataba pero también fundamentalmente le hace mal al psicoanálisis que exige la necesidad de que haya decisiones personales cuando se lee un texto lo de Winniko es muy interesante porque no es un llamado a la arbitrariedad llamada subjetiva es a la necesidad de que cada cual al dar cuenta de su experiencia transmite un desvío un modo de leer que nunca coincide exactamente con el otro salvo que hagan masa pero el problema del psicoanálisis es que todos hacemos masa yo durante muchísimos años he enseñado en la facultad de psicología también en la de filosofía y ahora estoy en la maestría bueno tengo ya sobre mi espalda bastantes años de luchar contra esta inercia que a esta altura parece imposible de romper por suerte aparece esto clínica de la libertad en psicoanálisis bueno acá el problema es muy complejo yo voy a tratar de dar dos o tres líneas fundamentales sobre el tema ¿cómo hablar de libertad en psicoanálisis? si el sujeto lo representaba por un significante para otro aparece como una mera pasividad entonces ¿cómo es posible que se haga responsable de sus síntomas? pero al mismo tiempo si no se hace responsable de sus síntomas ¿qué clase de análisis hay? hagamos una pregunta adicional a esta ¿no? Lacan dedicó un seminario una de sus de sus textos bueno no es un texto es una grabación pero bueno nosotros a Lacan oral lo hemos convertido en un Lacan textual bien entonces en el texto la ética del psicoanálisis se emplea el término ética pero ¿qué puede implicar la ética el alcance del término ética para el psicoanálisis si no hay libertad? pero además aquí ya inmediatamente aparece un problema gravísimo porque la libertad ustedes saben es un término que desde siempre ha pertenecido al campo de la filosofía y ¿cómo entenderlo en psicoanálisis? ¿es posible hablar de libertad? ¿qué quiere decir este término? voy a tratar de ser breve en filosofía hay lo que yo llamaría el fantasma del libre arbitrio que aparece alegorizado por el algo que no sé si ustedes conocen la alegoría del asno de Buridán el asno de Buridán es un asno la historia del problema es compleja y arranca del medio yo lo simplifico el asno de Buridán tenía hambre y sed pero tenía tanto hambre y tanta sed y no se decidía ni por comer ni por beber y se murió de hambre y de sed es lo que se llama la libertad de indiferencia pero ¿en qué consiste este problema de la libertad de indiferencia? en que es imposible encontrar un ejemplo de indiferencia porque siempre hay alguna diferencia si hay una diferencia hay un móvil si hay un móvil hay una determinación entonces ¿hay o no hay libertad? este problema lo arranco del terreno de la filosofía donde más allá de ciertas versiones escolares hay momentos esenciales como San Agustín pero no puedo hablar de San Agustín porque tendría que estar horas acá hablando de esto pero quiero remitirme a lo que creo yo que es el nudo de la cuestión la libertad en psicoanálisis tiene que ver con una característica esencial del lenguaje puesta en evidencia no solo por el psicoanálisis pero si el psicoanálisis insiste en esto que es lo que llamamos el equívoco el equívoco del que habla de esto que se suele llamar insistente y abusivamente parletre es absolutamente ineliminable forma parte del lenguaje el equívoco y el despejar el equívoco siempre nos lleva a un punto de afirmación donde una vez más después de la afirmación renace el equívoco es muy complicado el tema porque además no estoy hablando del equívoco vulgar estoy hablando del equívoco profundo que implica que en última instancia el lenguaje en el lenguaje se equiparan el sentido y el sinsentido y el hecho de que el sentido nace del sinsentido hace que nunca se pueda cerrar de un modo sistemático ninguna significación pero a partir de aquí uno puede entender con claridad que implica la libertad en psicoanálisis la libertad implica que cada cual cuando interpreta las demandas del otro se encuentra con el muro del otro que consiste en la inconsistencia del otro porque el otro me dice ah pero qué quiere decirme qué quiere decirme estoy obligado a responder a ese qué quiere decirme y cuando respondo la respuesta no está de antemano prevista esto puede de algún modo explicarnos gran parte de los problemas que uno afronta en la clínica porque sabemos perfectamente que si no hubiera este desvío necesario por el equívoco es decir las generaciones se producirían mecánicamente y los hijos serían igual a los padres y así sucesivamente todos sabemos todos sabemos que esto es enormemente distinto las experiencias con el análisis nos han llevado a constataciones sorprendentes que donde podríamos esperar un psicótico aparece un sujeto neuróticamente normal y de golpe donde esperamos alguien que tendría que ser un neurótico nos encontramos con una planta entonces claro el tema el tema tiene que ver tiene que ver con que el edipo es una estructura que condensa múltiples determinaciones que vienen de muchos lados del orden social y que además son imprevisibles en todos sus sesgos y en sus articulaciones esto nos muestran los límites los límites que son claramente los límites del psicoanálisis pero también las posibilidades que el psicoanálisis nos ofrece lo que quiero decir es cuando hablo de libertad es que pongo el acento en algo muy elemental pero que además trae vastísimas consecuencias mi padre me dijo no mi padre me dijo no yo digo que mi padre me dijo cuando hablamos de los padres hablamos de que habla acerca de sus padres quienes trabajan con niños saben perfectamente que clase de experiencia cuando el analista llama a los padres está el niño entonces los padres incluso analistas empiezan a quejarse porque el niño no entiende no el niño que quiere decir que no entiende el niño recibió algo distinto de lo que los padres piensan que ha recibido pero por qué porque es el muro del equívoco del otro y ese muro es insuperable es prenda de libertad pero también implica algo esencial que estamos constreñidos a interpretar en marcos que no hemos previamente elegidos y las consecuencias de las decisiones que tomamos escapan por completo a nuestro control ahí hay fíjense en ustedes como estar constreñido a la libertad implica que hay un campo de determinación que impide que podamos poner libertad de un lado y determinación del otro como si fueran dos polos simétricamente opuestos no hay tal cosa hay una determinación que nos lleva a la libertad pero la libertad de la que estoy hablando tiene que ver con lo que yo llamo el principio de razón insuficiente ustedes saben que en filosofía hay un principio de razón suficiente que está suficientemente reputado a lo largo de toda la historia ¿en qué consiste este principio de razón suficiente? que todo lo que es tiene una razón suficiente para ser bueno todos sabemos bien porque hemos frecuentado la cara no necesito repetirle el cuentito que esto no es así porque la causa última siempre escapa como escapa el origen a la determinación simbólica por lo tanto todo lo que es tiene una razón insuficiente para ser no es que no tenga razones las razones que tiene son insuficientes bueno este es el punto que me parece esencial para la clínica porque si yo digo mi padre me dijo hay que cambiar no yo digo que mi padre dijo y ahí en ese yo digo que digo que mi padre ha dicho hay una interpretación ¿no? con lo cual fíjense quiero hacer una serie de distinciones porque si no caeríamos en una especie de exaltación de una subjetividad tradicional que no es la que el psicoanálisis pone en evidencia ustedes saben que Lacan utilice esta fórmula de que el sujeto es representado por un significante para otro lo que yo sostengo leyendo a Lacan es que esto es consecuencia no punto de partida no sé si es claro no es que en el punto de partida es así es la consecuencia que se obtiene en el momento en que alguien de las demandas del otro las interpreta en tal o cual sentido y ahí sí queda enganchado ¿no? queda enganchado a las determinaciones que lo van a conducir por caminos que de antemano no son previsibles ni para el paciente ni para la analista pero evidentemente hay que tener en cuenta esto no hay elección sexual en el sentido de que no hay elección del sexo no, esto es así ¿no? la posición de un ser sexuado no es elegible eso es así pero sí es cierto que a partir de la nivel de la pulsión sexual en el nivel del fantasma y del síntoma sí hay elecciones cuando digo que hay elecciones yo no estoy diciendo de que un sujeto elija su fantasma o su síntoma porque si no volvería a caer en una psicología ordinaria muy ordinaria y más atrasada que muchas psicologías que se pelean con el psicoanálisis no lo que digo es que para que haya fantasma y para que haya síntoma en los umbrales del síntoma y en los umbrales del fantasma están en juego decisiones ¿qué? cuando digo decisiones ¿qué quiero decir? que frente a la demanda del otro el sujeto debe forzosamente interpretar y al interpretar se produce un click es decir se produce una determinación que lo va a llevar más allá de lo que él creía que lo conducían su decisión pero además el psicoanálisis muestra constantemente que alguien es responsable de las consecuencias no queridas de sus actos y el deseo viene a a localizarse acá ustedes saben bueno en la historia no voy a repetir esto el deseo es un resto de la demanda pero es un resto que nunca puede colmarse y en la medida que nunca puede colmarse es el deseo el que está constriñendo y empujando en la dirección de la decisión con lo cual estoy diciendo algo que me parece evidente a esta altura que el gran invento de la carne no es el deseo es la demanda porque a partir de la demanda aparece el deseo como su resto y entonces la articulación esternaria deseo necesidad demanda es preciso hacerlo porque la vulgata lacaniana siempre conduce a lo peor en este punto y termina por hacer del deseo un cachivache exactamente el mismo cachivache que se ha hecho con la pulsión de muerte yo en este sentido soy profundamente hereje creo que la pulsión de muerte tiene un valor explicativo a condición de que la articulemos con el fantasma y los síntomas quiero decir claramente la pulsión de muerte está articulada en las zonas erógenas cuando sacamos el término pulsión de muerte y lo proyectamos en otros ámbitos que es el gesto que hizo en determinado momento Freud es cierto la pulsión de muerte es como el mismo Freud decía un mito pero es un mito que no solo carece de valor explicativo sino que termina por ser el gran justificativo de cualquiera de las intervenciones analíticas yo estoy cansado ustedes también deben estar cansados porque parece que los psicoanalistas en los últimos años hemos descubierto la historia y la hemos descubierto de un modo catastrófico porque parece que los tiempos de Freud eran maravillosos y estos son un desastre en realidad vamos a ser claros el tiempo de la caída del padre es el tiempo del psicoanálisis no el actual esto es claro porque si no hubiera esa caída del padre no había padre función paterna del psicoanálisis esto es un tema largo 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 habría que hablar muchísimo de esto pero lo que quiero decir es que hemos descubierto la historia y de golpe como hiperranismo en el campo de la historia mal porque no es invocando la pulsión de muerte porque ahí cualquiera puede contestar lo perjobo Freud dice pulsión de muerte y pulsión de agresiva son sinónimos pulsión de muerte y agresividad el D el genitivo D entre pulsión y muerte ¿qué hace ahí? el organismo quiere morir a su manera pero el organismo sabe de la muerte pulsión de yo creo que el tema de la muerte es capital y la carne en este sentido ha sido categórico muchas veces incluso ha terminado por cuestionar la noción de pulsión de muerte aunque la recupera en otro nivel ¿no? hay que eliminar el D ¿qué hacemos con la agresividad? ¿qué hacemos con la destructividad? bueno ese sí es un tema real ¿qué quiere decir? no hay explicación pero no puedo anejarle el término pulsión porque voy a transmitir un pseudo saber pareciera que si digo pulsión de muerte estoy sabiendo de qué se trata y no sé nada es cierto lo que dice Freud pero no necesitamos el psicoanálisis para saber que el hombre no se ha cesado y no cesa de explotar al hombre pero la destructividad humana en su calibre último si ustedes quieren llamémosle mal con mayúscula permanece como un fondo inexplicable esto es así no podemos pretender explicarlo y menos recurriendo a la pulsión entonces vuelvo al tema pero mi tema fíjense tendría mucho que hablar de la libertad y la responsabilidad pero mi tema al menos en este tiempo es volver a algo de lo cual Lacan dio ejemplo un ejemplo que como corresponde no seguimos porque ahí donde Lacan inventa viene atrás todo el mundo a reiterar 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 y en la reiteración se pierden todas las nociones ese es el tema esencial pero Lacan fíjense en el escándalo que empezó a hablar un lenguaje absolutamente ajeno al ruidismo los primeros ruidianos decían este hombre de dónde sale de qué está hablando con ese lenguaje que evoca a Heidegger o a Husser o a Hegel de qué está hablando Lacan porque evidentemente si ustedes confrontan los textos de Lacan los textos de Freud van a descubrir una diferencia abismal de qué está hablando bueno de Freud sí pero habla de Freud a una distancia de Freud muy grande lo cual le permite curiosamente reivindicar la verdad de Freud que estaba siendo sepultado por los poes freudianos entonces retomemos el ejemplo en la medida de lo posible porque fíjense en que Lacan llegó a Freud después de un larguísimo rodeo su primer trabajo era en psiquiátrico incluso se divertía haciendo cosas maravillosas como el acerto de certidumbre anticipado que en realidad era un juego matemático de salón un juego lógico matemático de salón después de la segunda guerra después de la experiencia del nazismo ocupando Francia es decir después de todo eso largamente Lacan tomando distancia empieza a a moverse en un terreno ya freudiano pero desde otro nivel es decir apropiándose de todo lo que la filosofía y la ciencia habían producido después de Freud que Freud desconocía y entonces de golpe Lacan habla un psicoanálisis que está de acuerdo con el espíritu de la época efectivamente Lacan no se se insistir hay que hacerse cargo de la subjetividad de la época pero hacerse cargo está mucho más allá del rezo eso es lo que quiero decir podría hablar largamente pero bueno me detengo acá bueno muchas gracias a ambos por la brevedad que nos da además margen para empezar a abrir el 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 intercambio de preguntas de opiniones en principio las las dos presentaciones me 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 generan cantidad de preguntas voy a decir solamente algunas Osvaldo vos planteabas la leyenda el texto de de Freud la el obstáculo interno a la satisfacción pulsional y vinculado entonces con la lógica o lo imposible como lo plantea Lacan ¿cómo entender en este sentido que Lacan en el seminario 11 por ejemplo nos plantea el trayecto el recorrido de la pulsión en el campo del otro porque digo eso me permite pensar otra parte otra cosa que vos comentaste en tu exposición que es que hay obstáculo interno para la situación pulsional pero además dijiste si no me equivoco hay que crear condiciones sociales para que se inhiban las pasiones oscuras entonces ahí habría necesariamente ya me adelanto un poco la respuesta a lo que yo pienso pasaje por ese campo del otro para que algo de ese obstáculo interno digamos encuentre algún límite es una pregunta y Juan yo digo que mi padre me dijo eso es muy interesante porque como que rápidamente de una manera muy simple se cae toda la posibilidad del determinismo pensado en términos del trauma le pasó esto porque lo tocaron de chiquito porque le pasó tal cosa porque mi papá me dijo tal entonces me pasó esto y entonces abre una pregunta respecto de la causa que concepción de la causa se entronca a partir de la enunciación yo digo que mi padre me dijo en principio esas dos bueno la angustia bueno está está bien está bien no está bien está bien estaba pensando porque hoy hablaron de angustia ah está lamento no 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 yo digo mi padre me dijo perfecto el análisis debe poner en evidencia el yo digo que cuando se pone en evidencia eso se pone en evidencia de que algo en el otro se desvanece para reaparecer la responsabilidad del sujeto que ha atribuido eso al otro además ustedes saben perfectamente lo que son los análisis que alguien comienza diciendo a acerca de b y termina diciendo z acerca del mismo no la la variación si bien uno puede explicarla tiene que ver con el el discurso de un análisis y con lo que la presencia del analista obliga a hacerse cargo el tema el tema esencial es vivir ¿no? a través de la angustia de que en última instancia hay algo que me causa que me pulsa que me compulsa diría incluso y de lo cual no puedo dar cuenta porque en definitiva digamos un elemento que bueno acá en tronco con la fenomenología Michel Henry decía que ¿qué es la fenomenología? es a ver les leo la frase la tengo por acá no me voy a desviar de la pregunta no, no, no pienso desviar pero me parece interesante dice dice Michel Henry el fenomenólogo ¿no? supongo que algunos deben conocerlo el fenómeno no es lo que aparece sino el acto de aparecer bien ustedes dirán ah ¿qué es esto? el acto de aparecer no es lo que se manifiesta directamente sino lo que se manifiesta por vía oblicua por vía indirecta es decir por usar terminología que nos es familiar a través del entredicho ahora cuando estamos en el nivel de lo entredicho y lo esencial solo puede ser entredicho en ese punto en ese punto descubro que hay algo que nunca puedo decir directamente y lo que nunca puedo decir directamente es la causa ahora si no puedo decir directamente la causa entonces ahí lo que emerge es la angustia y la angustia a partir de ahí sigue el motor del análisis ¿no? me remito al seminario correspondiente de la Cámara pero además también al texto de prioridad ¿no? inhibición, síntomas y angustias sí, son dos cuestiones una la satisfacción pulsional como vos decías que implica el campo del otro tal como lo formula la Cámara Seminario 11 porque efectivamente el campo del otro es el que va a permitir que pueda realizarse el circuito de la pulsión para satisfacerse en su fuente incluso el objeto en el campo del otro permite el soporte de ese circuito esto es una cosa y es efectivamente los modos de satisfacción en la fuente del circuito pulsional lo que Freud formula en el malestar en la cultura que es no hay satisfacción plena por obstáculo interno quiere decir que la satisfacción total y absoluta no es posible él lo formula en otro texto impulsional destino de pulsión que dice siempre hay una diferencia entre lo dicen estos términos entre el placer buscó y el placer hallado siempre hay una diferencia y esa diferencia es el motor mismo de la dimensión pulsional efectivamente yo tomo esto a partir de la lectura que hago para ubicar como el imperativo de Goz del superyo del superyo que ubicamos más en relación a nuestra época tal como lo ubico este superyo se presenta como aquello que podría venir a anular la dimensión de lo imposible por eso formula en un momento parafraseando a Freud la dimensión del odio no al padre sino al odio al imposible mismo como tal pero es imposible y lo que resta como imposible se manifiesta como angustia precisamente eso es una cuestión la otra cuestión ¿cuál era? sí es claro que para mí es claro que hay sociedades que permiten que las pasiones oscuras se metaforicen se sintomaticen se inhiban y no se realicen como acto como pasaje al acto criminal si yo tomo como un ejemplo un campo de concentración nazi o los campos de concentración en la República Argentina en esos espacios efectivamente la pulsión de muerte y las pasiones oscuras se ponían en juego sin ningún punto de inhibición sin condiciones de metaforización nada de todo esto sino que era pasaje al acto criminal absoluto e incluso se creaba un ámbito especial donde claramente se pudiera nombrar la proclusión del nombre del padre y su modo de retorno en lo real donde los torturadores y los desaparecedores efectivamente podían otorgarse el lugar de ser quienes podían dar vida o matar o dejar un día más vivo ahí digo un ámbito como ese y hay sociedades que permiten que las pasiones oscuras se juegan hasta tal punto que como decía Anna Arendt en la Alemania nazi el asesinar incluso dejó de ser una tentación esto es el ejemplo más fuerte de lo que estoy diciendo en Alemania nazi asesinar incluso dejó de ser una tentación ya no era siquiera una tentación esto son cuestiones que a mí me orientan en las cuestiones que me ocupan del trabajo que realizo y la dictadura militar en la República Argentina bien bueno abrimos el espacio de preguntas comentarios adiós primero el concepto de autorotismo en Freud tiene dos significados que son distintos Freud utiliza autorotismo y lo utiliza de dos maneras distintas una lo utiliza en lo que serían desarrollo libidinal autorotismo narcisismo relación de objeto ese es ese es un concepto de autorotismo el otro concepto se dice autorotismo pero es otro concepto es el autorotismo implica el circuito pulsional mismo donde efectivamente la pulsión surge de la fuente y se satisface autoroticamente en la misma fuente eso es el autorotismo de la pulsión satisfacerse en la misma fuente ¿si? ese es el concepto me parece que es al que vos te estás refiriendo y la segunda cuestión la referencia del otro que no existe bueno yo no avalo esa concepción del otro que no existe así que no sabría cómo responderte no no la verdad bueno ya que está vos dijiste el otro que no existe sigue una frase hecha pero que pero a ver ¿Dios existe o no existe? no pregunto porque no tiene mucho sentido ¿qué podría implicar el término existencia para un Dios? porque existir implica estar fuera de sí y Dios por definición es causa suya así que no está fuera de sí no sé si es claro el tema el tema esta frase hecha lo que oculta y que es el problema esencial son los límites del otro ese es el punto ¿se entiende? no hay ningún urcódigo ningún código originario que garantice nada ¿cómo? pero sí más bien a ver espera hay la distinción es algo en alemán que todos los sustantivos se creen con mayúscula la distinción entre otro con minúscula y otro con mayúscula es esencial porque uno de los límites muy notorios en la fenomenología consiste en siempre establecen reciprocidades y hablar de un otro con mayúscula implica que no hay reciprocidad y además que hay un lugar de transferencia que es sujeto supuesto saber etcétera lo que pasa es que no tenemos que sustancializarlo ni usarlo como una especie de deus es máquina todo el tiempo el otro el otro el otro claro terminamos embultecidos por la reiteración terminológica fuerte fuerte ahora me parece que es importante que vamos a tener el grupo de ganas cuando estamos haciendo que para el partido durante el otro o el otro en 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 el otro y ahora cuando digamos de sus sentimientos es importante que se trata más de esos tiempos de trabajo en el mismo en el otro 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 habría que aplicárselo exclusivamente para negarlo o no a un sujeto por el carácter de existir está fuera de sí un sujeto está fuera de sí en la medida en que lo determina el significante punto ni Dios ni el otro pero bueno ese es otro tema a ver ¿ustedes creen que si hubiera una plena como dicen algunos he leído un artículo de Diana Luz que me causó gracia porque dice en una sociedad y cita Lacan bueno todo el mundo cita Lacan obvio es como Perón ¿vieron? se lo puede citar para todo habría una buena solución renunciando al otro pero Lacan dijo en algún momento Dios es inconsciente con lo cual lo que quiere decir es que hay un significante que funciona como un significante de la divinidad ¿eh? puede ser Lenin puede ser Mao puede ser Freud puede ser Lacan puede ser quien ustedes quieran pero siempre hay un lugar por supuesto ese lugar siempre cae pero al mismo tiempo se renueva como decía Hannah Arendt ¿no? que vos lo habías citado dice los seres humanos somos demasiado frágiles y infinitos como para no apostar aunque sea ilusoriamente a una trascendencia y si no hubiera esa trascendencia tampoco habría transferencia ¿qué hacen los pacientes todo el tiempo diciendo hablándonos de papá de mamá y después escuchando las estupideces que decimos nosotros hay ahí no es que nos tomen por Dios pero sí evidentemente que algo de la divinidad pasa por nosotros que claro la función es hacerlo caer porque se nos concede un poder que no usamos perfecto pero el poder está y el poder está en la sociedad hay un exceso de demagogia en creer que esto se termina y y terminamos así reclamando horizontalidad cuando los seres humanos somos todos verticalistas no quería justamente situar lo que decías vos es muy importante incluso la categoría de ese otro en el proceso de un análisis porque justamente las vicisitudes fundamentales de los finales de análisis que tienen que ver con la posición del sujeto respecto a ese otro el encuentro con la castración del otro o el retroceso frente a la castración del otro que ya está de algún modo formulado por Freud de otro modo cuando se refiere en análisis terminable e interminable cuando dice que el paciente toma el análisis mismo como un peligro y reacciona ante ese peligro ese peligro pulsional que está tomado de la referencia que él mismo había hecho en inhibición síntoma y angustia respecto a la castración en la madre lo llama así Freud inhibición síntoma y angustia pero dice Freud algo muy interesante es que ahí en ese momento donde el análisis lo lleva al encuentro con ese peligro y se ponen en marcha los llamados mecanismos de defensa que son resistencia del ello que implican un modo de satisfacción y al mismo tiempo un modo de obturar y alejar ese peligro y efectivamente el peligro es el encuentro con que no hay ese otro que ese otro está castrado como queramos llamar y efectivamente ese es el peligro que se desencadena en el análisis mismo que efectivamente es una resistencia fundamental para las conclusiones de los análisis y tiene que ver a esta problemática del otro me parece que la fórmula del otro que no existe más que ser una fórmula de tipo conceptual me parece que es un dicho que pegó que cundió pero yo digamos no estoy de acuerdo con esa formulación no me parece que haya aportado me parece que además que las cosas son mucho más complejas que eso me sirve mucho más a mí tomarlo en referencia a la operación clínica que realizamos si esto me parece a la operación clínica que realizamos me parece fundamental tomarlo en esa perspectiva y realmente permite poder pensar y no solo pensar sino orientarnos en los tratamientos que conducimos me parece que esto es muy importante ¿sí? ¿sí? Agustín ¿sí? ¿Cuál? No, en principio el tema de la declinación es un tema del siglo XIX. Los historiadores y antropólogos y sociólogos del siglo XIX, los reaccionarios sobre todo, idealizaban la sociedad griega y la sociedad, sobre todo la sociedad patriarcal latina. Como no sé si han leído de la ciudad antigua, de Fustel de Coulanges, es una obra que ya ha perdido toda actualidad, pero en su momento fue importante, porque justamente era la exaltación del pasado. Entonces se hablaba de la declinación del padre y las consecuencias que traía. En psicoanálisis, si retomamos esto, tenemos que hacerlo desde un punto de vista totalmente distinto. A ver, el padre freudiano es un padre débil. Incluso la literatura que suele citar Balzac, Dodé, que suele citar Freud, siempre cae en un padre débil, que difícilmente se levanta y que además la histeria consagra. Pero termina consagrándolo en su impotencia finalmente, impotentizándose ella misma a través de esto. Pero esta debilidad de un padre es la condición para que alguien se pueda preguntar qué es un padre. Y siempre me acuerdo de un psicoanalista francés, creo que era François Julien, escribió un libro que no me parece muy importante, pero en algún momento dijo algo muy sencillo. Dice, yo no sé muy bien qué es un padre, pero sí sé que para un hijo es importante hacerse la pregunta, ¿qué es haber tenido un padre? Entonces, ahí aparece toda la posibilidad de construcción en torno a esta figura, que evidentemente está totalmente neutralizada en otro tipo de sociedades. Ya que hablamos del campo histórico, y efectivamente hay que referirse a él, acabo de hacerlo medio lateralmente, tenemos que pensar, por ejemplo, las dificultades que hay en Japón, para que el psicoanálisis entre. Pero, ¿por qué? Porque la figura del padre está tan divinizada, esto lo sé incluso por un análisis, está tan divinizada, que la mera queja contra el padre se vuelve contra el paciente que finalmente queda inhibido. Entonces, es muy complicado. Yo conozco muy poco, por no decir nada, de lo que ocurre en Japón. Lo digo a través de un análisis donde hay un descendiente de japoneses, con ese, así aparece esta figura, ¿no? Tan complicada. Es lo mismo que, a ver, vamos a dar el ejemplo, sí, sé que está de moda citarlo además porque se trata del fundamentalismo árabe, pero el patriarcalismo, tal como lo impone la religión islámica, es un obstáculo absoluto, ¿no? Ahí no hay psicoanálisis, no solo porque lo prohíben, sino que a nadie se le ocurriría, porque no hay condiciones sociales para el ejercicio. Es decir, hay, a ver, la figura del padre ahí se confunde con el padre terrible, entonces no hay análisis posible. Tampoco hay análisis posible cuando la figura del padre se confunde con el padre terrible en nuestras sociedades, pero allí es una cuestión de principio. Entonces, yo digo, la declinación del padre es el padre como tal. No encuentro otro modo de plantearlo. Por eso, las quejas actuales contra la caída del paternalismo terminan por ser una especie de discurso reaccionario que, fustigando la actualidad, termina por endiosar la época de Freud. ¿Se imaginan lo que era la época de Freud? Pero además, porque hay otro problema muy importante, que es la subversión femenina, que empieza a aparecer, pero por supuesto que con las mujeres de clase alta, primero, en el siglo XVIII y después en el siglo XIX. Que es un cuestionamiento muy fuerte y que lo podemos leer en los entresijos de la psiquiatría de la época. Esa es una lectura que se puede hacer, hay gente que lo ha hecho y es extremadamente interesante. Entonces, el desarrollo del capitalismo, del capitalismo industrial, el avance femenino, habría que discutir mucho en torno a esto, pero no estoy hablando ni haciendo ninguna apología del género, estoy refiriéndome a lo que es el avance femenino a nivel de la histeria. Es decir, el avance del discurso histérico ha permitido efectivamente que pudiera existir la invención del psicoanálisis a través de la NAO. Ovaldo. Sí, es una muy buena pregunta esta que has hecho. Si nosotros pensamos que el psicoanálisis se funda a partir de un interpretante de los enigmas que profieren las histéricas, o sea que son histéricas que tienen como partener a alguien que descifre, esas histéricas en las que Freud puede fundar el psicoanálisis, son histéricas que su referencia siempre es el punto de impotencia paterno. O sea, en la fundación misma del psicoanálisis tenemos la marca del punto de impotencia paterno. Es más, podemos decir que el psicoanálisis también es efecto de esa declinación de la imago paterna, es efecto de ese punto de impotencia paterno. Las histéricas con las que trabaja Freud, su referencia es la impotencia paterna, no solo Dora que aparece claramente, sino incluso todas las primeras histéricas con las que trabaja Freud. Esto ya aparece de un modo realmente muy preciso en un texto que no es de un psicoanalista, es un texto que es de Federico Engels, que es el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, un texto excelente según mi punto de vista. Y ahí claramente se puede ver cómo hay una caída del patriarcado más histórico y cómo las condiciones económicas, sociales, los trastocamientos de las migraciones fue produciendo una caída de la referencia patriarcal que había hasta ese momento. La familia pequeño-burguesa, la familia obrera, incluso las familias más acomodadas ya asistían, y es lo que nos va a enseñar Engels, nos va a mostrar cómo hay ya una declinación profunda de lo que se podía entender como la figura central del patriarcado. Esto es muy importante por lo que fue sucediendo después en la cultura de nuestro siglo. Y la declinación del imago paterno es una formulación temprana, además de la familia, los complejos familiares, son muy tempranas, pero efectivamente uno se podría preguntar claramente si hubiera existido el psicoanálisis o no, si no hubiera habido tal declinación del padre en términos del patriarcado. Esa es una cuestión fundamental. Ya que las histéricas, esas son todas histéricas, que su referencia es el punto de impotencia paterno. Bien. Una pregunta más. Santiago. Gracias. 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 Disculpen que insista muchas veces con Freud, pero bueno. Freud cuando se refiere a los finales de análisis, habla de saldos lamentables de los análisis. Hay saldos lamentables que tienen que ver con el no análisis o no el suficiente análisis de estos mecanismos de defensa que yo citaba antes. Pero esos saldos lamentables se presentan de dos maneras, dice Freud. Dirigiendo a las curas desde los propios complejos, o sea, desde los propios mecanismos de defensa. Mecanismo de defensa lo va a tomar Lacan en su seminario de lógica del fantasma como fantasma. O sea, dirigiendo a las curas desde su propio fantasma. No sería una dirección de la cura, sería una práctica sugestiva, totalitaria. Pero dice que hay otro efecto de los saldos lamentables. Y es la hostilidad y el partidismo que atentan contra la investigación analítica. Y que se ve claramente la hostilidad y el partidismo de los diferentes grupos psicoanalíticos están todo el tiempo atentando contra el psicoanálisis. Y esto es así. Es decir, una cosa es el psicoanálisis y otra cosa son los psicoanalistas. Efectivamente. Todo esto es obvio. No, tenés razón. Hay que diferenciar el psicoanálisis y los psicoanalistas. El problema es que el psicoanálisis lo hacemos los psicoanalistas. Está muy complicada la cosa. Bien. Exactamente como dice Juan, no habría psicoanálisis sin psicoanalistas. No, les tiro algo que... Ustedes vieron de que en Freud... Bueno, ese es uno de los problemas severos. Freud hablaba de la abstinencia. Es un modelo médico de la abstinencia. La canabra de deseo, deseo al analista. Pero, ¿qué es el deseo al analista? Ese es todo un tema. No, no puedo. Es el fundamento neurótico del deseo al analista. Ah, sí, sí. Yo los dejo porque siguen. Y son los nuestros. Bien. Bueno, entonces la última. Ahora sí. Gracias. 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 No entiendo la pregunta. Ah, pero vos estás confundida. Eso, a ver, no, eso, espérate, ¿somos tanto en Rosario, en Buenos Aires, en dos o tres lugares más? No, el resto no. No sé si ha estado en Madrid, por ejemplo. Ah, ¿por qué somos tanto acá? Bueno, eso no lo sé, no lo sé. No lo sé. Mira, lo voy a citar, pobre Arari, ya murió. Arari una vez dijo que, citó el Martín Fierro, ¿no? Por la escucha. Pero un disparate. No, no, la verdad que no sé por qué. No sé por qué. No tengo la menor idea, pero somos una excepción excepcional. Acá vienen en masa los españoles y nos miran y dicen, ¿ustedes creen que para discutir sobre libertad en psicoanálisis, el tema como ese va a haber tanta gente en algún lugar en Europa? En París, en París, en París. Hay boutique analíticas. No, no sé, no sé. Está bueno preguntárselo, pero no sé. Sí, sí, ahora te doy la palabra a Osvaldo, pero hay algo que yo quisiera en esto sí señalar, porque me parece que es un hecho. No estoy en condiciones de hacer un análisis ni sociológico, ni cultural, ni histórico de por qué. Obviamente hay cuestiones históricas para decir, pero no tengo ninguna duda que la universidad pública es lo que ha contribuido con profesores como fueron Juan Rosario, sigue siendo Juan Rosario, Osvaldo en Buenos Aires y tantos otros que ocupan y ocupamos lugares importantes en las cátedras de la universidad. La universidad pública en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, en Santa Fe, en San Luis, en tantos lados tiene. En Tucumán, tiene un lugar de difusión fundamental para el psicoanálisis que lo ha instaurado como en ningún otro lugar del mundo en la cultura. Y por eso una vecina se encuentra con el otro y le dice, y soñé con tal cosa, que eso fue inconsciente. ¿Inconsciente qué quiere decir ahí? Es decir, está metido en la cultura. Y la verdad es que en Europa nos envidian cuando vienen acá y ven lo que hace la universidad. Bueno, los economistas del resto del mundo desearían tener, aunque sea una sola, como nuestras universidades públicas, ¿no? No nos olvidemos de la APA. Sí, sí, todo lo... En la Segunda Guerra vinieron en masa acá, a fundar la APA. Está bien, gran parte de los desarrollos actuales se hicieron en contra de lo que fue la APA, pero la APA fue un faro y un foro durante mucho tiempo. Pero, bueno, está bien. Yo no estoy diciendo que sea un misterio. Cuando digo que no sé, digo que no sé cómo se articula todo eso. Porque evidentemente también hay que, de algún modo, pensar cosas como la emergencia de gente que desde afuera del psicoanálisis, como Mazota lo introdujo al psicoanálisis lacaniano, ¿no? Raúl Eciarreta, Oscar Mazota y tantos otros que ya... Bueno, Osvaldo y cerramos. La presencia de los psicoanalistas en la universidad, en las diferentes universidades, miren, una facultad que tiene un sesgo psicoanalítico muy importante, que dentro de poco va a ser un congreso muy importante, es justamente en la Universidad Nacional de Rosario, en la sede de Juan, que fue la primera facultad de psicología que se fundó en nuestro país, en Rosario. El primer congreso de psicoanálisis muy importante. Bueno, me han invitado, no sé si vamos a compartir alguna mesa, compañero. Sí, yo soy. Es un congreso muy importante, la verdad que está muy bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien allá. Muy bárbaro, muy bien organizado. Y la inserción de los psicoanalistas en los hospitales. La inserción de los psicoanalistas en los hospitales públicos, los que fuertemente sostienen la asistencia en los hospitales públicos, son en su enorme mayoría psicólogos de formación psicoanalítica. Esto es muy importante. Yo tengo una intuición respecto a los orígenes, además de la cuestión de los emigrados de la APA, como mencionaba Juan recién, que efectivamente es así. Yo creo que hay algo, es una intuición, ¿eh? Yo creo que hay algo que tiene que ver con lo que ha ocurrido en la República Argentina con un tratamiento no hostil de la diferencia en términos de las diferentes corrientes migratorias. Yo hay algo de las corrientes migratorias, los principios del siglo XX, muy interesante en lo que ocurrió ahora en la Argentina, en Buenos Aires, pero no solo en Buenos Aires, como nombraban Rosario, Tucumán, Córdoba. Bueno, los tratamientos no segregativos, hostiles de la diferencia, me parece que es una intuición que tengo. Sí, pero hubo una práctica de eso. No, pero hubo una práctica de eso, me parece muy interesante, en el encuentro de las diferentes comunidades de diferentes naciones, diferentes religiones, etcétera, me parece que fue muy importante y marcó una diferencia con otros lugares del mundo. Pero esto es una intuición, es una pura y absoluta intuición. Me parece a mí, no lo he trabajado seriamente. Bien, les agradezco enormemente a Osvaldo y a Juan porque han contribuido muchísimo a darle un cierre de oro a estas jornadas que en este acto culminamos. Han aportado además muchísimo a nuestro curso de posgrado porque es este el espíritu que venimos desarrollando en el curso de posgrado que se dicta en este horario, entre paréntesis, a mis alumnos del curso de posgrado. Recuerden que el sábado que viene es XL, así que descansamos, retomamos la actividad del sábado 25. Muchas gracias a ustedes por la presencia, muchas gracias a todos por la asistencia y las preguntas. Así que nos vemos próximamente. Gracias. 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 Gracias.